¡Suscríbete al canal! Que estaría muy cerca de un grande de Brasil. Si hablamos de Flamengo, múltiple campeón de Copa Libertadores y uno de los equipos más grandes del fútbol brasileño y de toda América, conseguiría o mejor dicho ficharía a Gabriel Suentes que es uno de los mejores o el mejor lateral que tiene Colombia. Señores, esto es una gran alegría por este gran jugador que se ha destacado mucho en esta temporada con el conjunto barranquillero y también la última que ganó la liga en el Medellín de visita. Junioristas, ¿qué opinan ustedes sobre la posible ida de Gabriel Fuentes al fútbol brasileño como lo es a un grande como Flamengo? ¿Qué opinan ustedes, junioristas? Me lo dejen en la caja de comentarios. Ahora vamos con una buena y a la vez mala noticia. Se trata de Luis Cariaco González. Cariaco González, como es venezolano, necesita permisos en muchos países como Ecuador o Perú para jugar. Pero el venezolano consiguió una visa especial donde podrá jugar ante Liga de Quito. Es una muy buena noticia, sobre todo porque Arturo Reyes ya no llevará un jugador inoperante y que no da la talla como Berrío. Y va a llevar a Cariaco González que es muy resistido por la hinchada de Junior de Barranquilla. Esta temporada Cariaco González le ha ido bastante mal. Incluso ya se dice que el Junior de Barranquilla no le va a renovar al venezolano y se irá como jugador libre. Juniorista, ¿ustedes qué opinan de la visa de Cariaco González y de su no renovación en el Junior de Barranquilla? Me lo dejen en la caja de comentarios. Y ahora vamos con una pero muy mala noticia. Y se trata del extremo David Caicedo que ya quedó descartado ante Bucaramanga y ante Liga de Quito. Una baja muy sensible para el Junior de Barranquilla. Quizá no está en su mejor nivel, pero David Caicedo es una pieza fundamental para el extremo o el ataque del Junior de Barranquilla. Es una pena total que este jugador no vaya a poder participar en los dos próximos partidos. Esperemos que Castrillón siga en buen nivel y reemplazando muy bien como lo está haciendo David Caicedo. Le deseamos lo mejor a David Caicedo que se mejore y puede estar en los próximos partidos, mejor dicho con Pereira. Juniorista, ¿qué opinan de toda esta noticia? Sobre todo la de David Caicedo. ¿Lo extrañará Junior, sí o no? Me lo dejen en la caja de comentarios. Nos vemos en otro video y que Dios lo bendiga.